Adredil, por comunicaciones ausencias, últimas de Luis Wellington Bradley y Álvaro Alblaco Jiménez, ambos por suspensión, pero podrán estar de vuelta, si así lo dice el técnico, el próximo domingo. Listos y preparados en 25 puntos. Municipal, el segundo mejor equipo en condición de local en el certamen. Comunicaciones, el mejor equipo de visita. En la acumulativa, a jugar señores, Jorge Molina de vuelta, bienvenido, gratos gusto saludarte y arranca la fiesta del fútbol guatemalteco. Qué placer y bienvenidos todos, todas a esta gran final del bólogo. ¡De Municipal! La diagonal retrasada de Cristian Moriegue y Guillermo Ramírez de pierna izquierda. Nada que hacer para el guardameta extrema. Gana los rojos, 1-0. Vaya, qué buena anotación, qué buen minuto. En menos del 15, Municipal consigue la primera anotación. Jugada que nace a través de un tiro de esquina cobrado por Freddy García, parecía el Olímpico. David Guerra dijo que no. De vuelta a la recuperación y Freddy García, con el talento, con la claridad de juego, observó al defensor sumado, Cristian Jafet Noriega. Él no quiso disparar, prefirió la asistencia. Guillermo Ramírez, el pando de primera intención al ángulo. Superior izquierdo, el rojo desde el vamos, desde el inicio del partido. Gana 1-0. Trataba de levantar centro Juan Carlos Plata en las cremas. Hugo Monzonce se abrazaban para celebrar ese primer tanto de Municipal. El rojo está ganando y la gente está celebrando. En el Estadio Nacional, Mateo Flores inició la fiesta y vaya partido, vaya si no va a ser intenso. Minutos agradables, los primeros y Municipal continúa el ataque. Esta es la gran final, el gran... Aquí en una toma espectacular de los compañeros, la forma de prender de primera intención. Técnica individual impecable del pando. Asistencia de Guillermo Ramírez en medio de cuatro defensores. El pando apareció de la nada y en once minutos y medio, Municipal, de forma administrativa, en condición de... ...para el medio maratón. Salió Claudio Almanía Luzuriz. Ya pasó de la media cancha. Acá la reiteración del tanto anotado por Guillermo Ramírez. Este que tiene arriba hasta el momento al equipo de Municipal. Rolando Fonseca le puso el pecho al balón. La pone al terreno. Barrera de cuatro pidió. David Eberaldo Guerra. Oto Mejía dice... ¡Juegue pando Freddy García! El gato bien de puños hacia adelante, no arriesga. No, no arriesga como debe de ser. Sabe que por el tema de la lluvia la agarró a observar. Las mejores imágenes en la primera mitad. Minuto once, sí, así arrancamos con anotación. Freddy García de tiro de esquina. Gato Guerra que decía que no a una oportunidad olímpica. ¡Qué claridad la de Freddy García! Cambió totalmente el giro del partido. Asistencia de Cristian Noriega. Aquí precisamente de primera intención. Y de vuelta de primera intención. La llenó totalmente Guillermo Elpando Ramírez. La mala marcación del fondo de comunicaciones. Entonces, cuatro jugadores solamente se quedan observando a Guillermo Ramírez. Que le pega con potencia, con determinación. El uno a cero que tiene victoria parcial al equipo de municipal. Anotación 294 de la historia para el cuadro de Escarlata. Acá de vuelta en otro ángulo. Guillermo Ramírez le grita a Loco Rodríguez. Voy. Y vaya que lo hace de buena manera. Una muy buena relación con el esférico. Aquí una pérdida de balón de municipal. Amner Trigueros que me parece de lo mejor de comunicaciones. En la primera mitad por voluntad. Disparada de larga distancia. Erwin Morales demostrando determinación. Pundo honor, valentía y coraje. Se ha jugado la vida. Le quitó una opción de primera intención. A Juan Carlos Plata. Guillermo Ramírez monta la bicicleta. Le pega de larga distancia. Bien el gato guerra. ¿Por qué bien si no la captura y no la hace suya? Porque tuvo problemas de visual con tantos jugadores. Y en ese raro que Juan Carlos Plata perdone. No contactó con bien con el esférico. Y este es sensacional del gato guerra. El gran responsable del porqué municipal. Tiene mínima diferencia. Estamos en la pausa al volver numeritos. Y por municipal. Servín Ponciano a los 36 minutos. Un monólogo prácticamente en la primera parte. A favor de los rojos que tuvieron el control del balón. Contra un comienzo. Un muy buen tiro libre. De el brasileño Páez que se fue sobre el travesado. De ahí en mes. Municipal dominador del encuentro. Pero quedan 45 minutos. Para en el caso Crema. Revertir la situación. Y llegar por lo menos. A un buscado. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Abner Triguero! ¡Gol! ¡Gol de Comunicaciones! ¡1-1! Bien. Y lo dicho que Comunicaciones tendría que revertir la situación. Lo hace por medio de una muy buena jugada. Sofriendo al fondo de la defensa de municipal. Y tirando ese globo. Ese sombrero sobre la salida del arquero Jaime Penedo. La jugada más clara de los temas termina con el gol de Trigueros. En el abrazo con Iván Franco Soteño. El técnico de este equipo de Comunicaciones. ¡Hay partido señores! ¡Hay partido! Un minuto apenas de la segunda parte. Y Trigueros anota el gol del empate para Comunicaciones. En el Mateo Flores. Municipal 1. Comunicaciones 1. Y cómo son las cosas. Porque así fue la primera parte. Poco se llevaba del juego. Y anotó Guillermo Ramírez. ¡Qué buen pase de Rolando Fonseca! El sombrerito que hace Abner Trigueros. Ante la salida del guanameta Jaime Penedo. ¡Lo mejor está por venir! Se ha empatado el encuentro 1-1. Y ahora Comunicaciones logró resolver. Habían dudas y estaba adelantado o no Abner Trigueros. La repetición es clara. Nos parece que la jugada es buena. Y ahí está el gol. En buena posición Trigueros para buscar el pase de Fonseca. No hay outside. No hay fuera de lugar. Por parte de Abner Trigueros. Ahí está la repetición. No hay fuera de lugar. No hay posición adelantada. La jugada es buena. Muy bien en la intención Rolando Fonseca. Y mucho mejor Abner Trigueros. Con esa salida que generó el panameño Jaime Penedo. Que llegó con todo. A tratar de evitar ese disparo. Que a la larga fue suave. Pero bien colocado. Un sombrerito de Abner Trigueros. Saque lateral. Aquí está una mejor panorámica. Muy bien en la ejecución. El juego se ha empatado. 1-1. En el Estadio Nacional Mateo Flores. Es el primero de los dos encuentros. De la gran final del torneo Clausura 2008. Vean lo dice. Todo es imagen. El grito. Esa arriola que comete la infracción. Claro. Esa arriola. Mira. Si el jugador va al arco contrario. Le comete la falta. Es de roja. Aquí no hay tintes amarillos ni nada. No. Es de roja. Media vez el jugador tenga la opción. No es el último hombre. Lo que dice la regla. Es si tiene la opción clara de gol. Aquí está. Vamos a ver si a arriola le comete realmente la falta. Que es otro punto. Yo creo que no lo toca. Yo creo que es el loco el que se deja caer. Es bien vivo el loco. Pero si el árbitro marcó la falta. Trenó una opción clara de gol. De municipal supuestamente en defensa. Debió haberle sacado tarjeta roja. A lo que vamos es que parece que no había una falta. No había una falta. Totalmente de acuerdo con Pancho. Hay una lucha fuerte por el balón. Pero no hay mala intención. ¿Quién le pega? Freddy. Cuidado con la zurdita de Freddy. Preparado Freddy García. ¡Listo Freddy! ¡Gol! ¡Es Freddy García! ¡Gol! ¡Gol rojo! ¡Municipal 2! ¡Comunicaciones 1! ¡Qué barbaridad de toque de Freddy García! Estamos ante un jugador realmente que en los últimos tiempos no ha sido bueno. No ha sido extraordinario. Ha sido genial. Al nivel de un track.